... Él es Jorge Han, es argentino y lleva dos meses trabajando en 10 de julio. ¿Qué le pasa? A ver, diga. Departe. ¿Puedo ir a partir? ¿La llave? Ahí está. ¿Alguien andó metiendo mano la camioneta? Ahí está funcionando. Ayer cuando... Ayer alguien me lo estuvo revisando, pero mi marido no es mecánico. ¿Qué tenías? Tenía un enchufe suelto. ¿Nada? Eso es todo lo que tenías. ¿Qué enchufe? Este. Este está sabido. Por eso le estoy preguntando si alguien le metió mano, porque... Mi marido no... Solo no se salen, pero... Claro. Mi marido no... Eso tiene un seguro y... A lo mejor estuvo desenchufando y se le olvidó enchufar alguno. Puede ser si no es mecánico. ¿Cuánto le debo? Bueno, mire, yo le cobro 15 mil pesos por... Por la... Más que nada por la avenida y... Y por la enchufada. Claro. 20 para que tome taxi. Ya. Ya. Y quiero ignorar que no le esperaba a nadie. Yo lo único que espero... Que esté conforme nada más. Es cualquier problema que usted tenga, usted me llama y yo... Yo vengo para acá. Muchas gracias por su honestidad. Usted podría haberme hecho cualquier cosa. No ando en esa yo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo hace poquito que estoy en 10 de julio. Y yo tengo... Yo quiero hacer cliente, no... No perderlo, me entiendo. ¿Es chileno? Soy argentino. Ya sé bien. Soy cordobés. Cordobés. Ya, señora Marta. Espero que esté conforme. Sí. Y nos estamos viendo. Juguay, cósame ya. Estoy conforme. Que lo pase bien en mi país. Que lo pase bien en mi país. Sí. Estoy muy agradecido. Conocimos a este mecánico honesto hace cuatro meses. Ahora lo ubicamos aquí en la población, la Victoria Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Queríamos venir para felicitarlo, para destacar su honestidad. Pero nos encontramos que su vida ha cambiado brutalmente. ¿Y qué le pasó, don Jorge? Me dio un accidente vascular. Quedé, o sea, todo este lado paralizado. Justamente veníamos a felicitarlo por su honestidad. Y nos enteramos ahora de que usted está prácticamente inválido. ¿Y cuál es su situación ahora, en este momento? ¿No puede trabajar? Mal. ¿Y cómo subsiste, don Jorge? ¿Cómo vive? Bueno, ahora es difícil. Es difícil. Es difícil. ¿No puede trabajar? Un poco que me ayuda mi esposa, un poco que me ayuda mi hija. Y algunas cositas que hago, pero no es nada mía. Tampoco soy un santo ni nada por el estilo, pero trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Nada más. Cualquier problema que usted tenga, usted me llama y yo vengo para acá. Muchas gracias por su honestidad. Usted podría haberme hecho cualquier cosa. Yo quiero hacer cliente, no perderlo. Bueno, don Jorge, le quiero contar que hay gente que no lo ha olvidado y que de alguna forma también quiere ayudarlo. Como la alcaldesa de la comuna Pedro Aguirre. Se portó muy bien conmigo. Hola, Jorge. ¿Cómo estáis? Muy bien. Él tiene su pasaporte vencido. Y al tener su pasaporte vencido, nosotros no podemos postularlo a él a una pensión asistencial en su discapacidad. Pero aquí hay que resolver algo que tiene que ver con la subsistencia de él y de su hijo. Y ese es un tema limitante que nosotros teníamos. Y ahí nosotros le pedimos esencialmente al gabinete de identificación que nos pueda acelerar el proceso porque se demora un año. Él es un hombre con mucha dignidad, con mucho orgullo. Y ha estado callado y nos ha pedido, ayúdate, digo yo, o sea, sí, de esa dignidad, de esa gente estamos hablando. Muchas gracias por la preocupación. Yo, bueno, espero poderme rehabilitar y empezar despacito a trabajar de nuevo. Ya, señora Marta, espero que esté conforme. Sí. Y nos estamos viendo. Joaquín, cósame ya. Estoy conforme. Esperamos sinceramente que esta historia de don Jorge tenga un final feliz porque él se lo merece.